Cuando a mi pueblo llegaron, el año 52, lo que dicen que salvaron, mi tierra de un dictador. Fueron los grandes señores, que gritaron libertad, y hoy disfrutan de esa gloria, porque el pueblo enfermo está. Dicen que fue el tirano, que dio muerte a su compadre, porque le robó el amor, de la esposa y de su amante. Fueron los grandes señores, que gritaron libertad, y hoy disfrutaron de esa gloria, 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 porque el pueblo enfermo está. Fueron los grandes señores, que gritaron libertad, y hoy disfrutaron de esa gloria, y hoy disfrutaron de esa gloria, y hoy disfrutaron de esa gloria, y hoy disfrutaron de esa gloria. Así, así, así me contaron mi abuelo, el 23 se arrebató. Fueron los grandes señores, que gritaron libertad, y hoy disfrutaron de esa gloria, porque el pueblo enfermo está. Porque el pueblo enfermo está Cuídate, cuídate y no salga la callena Oye, no salga la calle para Y sonaron la mente a mirar cuando lo asesinó Dicen que fue el dictador el que mató a su compadre Imagínate que mató a su compadre porque el amor le robó En el año 52 fue el que mató a su compadre Dicen que fue el dictador el que mató a su compadre Imagínate que después que lo mató se murió con una patineta Fue volando para el valor En el año 52 fue el que mató a su compadre Fue un tirano de esta tierra que a nosotros nos traicionó Fueron los grandes señores que gritaron libertad Y hoy disfrutan de esa gloria porque el pueblo enfermo está